Buenas gente, en el vídeo de hoy tenemos una invitada muy especial, es una amiga mía sobre la que solemos hablar mucho sobre nutrición tenemos unos debates muy interesantes y queremos traerlos hoy un poco al canal vamos a hablar sobre un poquito cómo han ido poniéndose las modas, las dietas de moda y vamos a ir explicando un poquito una a una Bueno María, pues vamos a ir un poquito cronológicamente, un poquito en orden de cómo ha surgido todo esto de las dietas, de las modas, en qué año más o menos empezó cuál fue el origen, el porqué y un poquito así en general, tú sobre qué año nos remontamos más o menos en el tema este Pues yo creo que en principio del siglo XX que alguien de repente se le ocurrió la idea de empezar a masticar la comida 100 veces o sea, cada bocado tenía que masticarlo 100 veces O sea, se le ocurrió hacer un protocolo que no te hablaba de la dieta en sí, no te explicaba tienes que comer esto y esto y esto sino que el único requisito era que masticases 100 veces cada bocado Sí, correcto Vale Aunque se remonta de más lejos, por ejemplo los romanos pues eso, tenían las bacanales y luego se vomitaban y demás pero bueno, así en la actual yo creo que podemos remontarlo de ahí, sí Pero claro, esa dieta al final es como buscando la saciedad antes, o sea, buscando la señal esa que te manda el cuerpo de que ya estás saciado que uno de los problemas es que la gente come muy rápido y la señal de saciedad le llega después de que ya se han metido muchas más calorías de las que necesitas Si tú comes instintivamente, si comes rápido suele ocurrir eso, si comes despacio suele pasar eso, que tú te sacias antes o te sacias cuando llegas a unas calorías más o menos adecuadas a ti Claro, pero en este caso yo creo que no solo por la señal de la lectina y demás, sino porque te cansas físicamente, ya te imagínate masticar lo que es un trocito de carne 100 veces Es una locura Una, dos, tres Y tardarías en comer dos horas Claro, entonces al final un filete en sí tardarías en comerlo yo, que es la de tiempo Y esa dieta tuvo su popularidad y fue... Sí, bueno, un poquito Sí, hubo bastante La gente pues decía, bueno, pues hacemos esto, entonces gente que quería perder peso pues masticaba un montón y bueno, pues así comenzó un poquito las tendencias, lo que es la moda en sí Pues siempre ha habido recomendaciones de Hipócrates, de Galeno, de los ríos antiguos, tal Orientaciones Pero así como moda de, venga, vamos a poner de moda algo, pues bueno, podría ser un poco el origen Vale, y después de esta dieta, ¿qué vendría? Después una doctora creó un libro sobre el conteo de calorías, ¿vale? Que la gente llevara un seguimiento de las calorías y tuviera nociones de cuántas calorías tienen las cosas, entonces poder controlarse un poquito mejor O sea, realmente, que para mi gusto, eso sería la dieta ideal, que es básicamente lo más importante Sí Estamos hablando de que ya se descubrió en los años... 1920 por ahí, sí Sobre esa época Y a partir de ahí han salido un montón de dietas de moda que realmente, para mi gusto, no son adecuadas O sea, ya en el año 20, o sea, por aquella época era... Y esa dieta tuvo mucha popularidad, triunfó... Sí, de hecho, claro, llegó no solo el triunfo en ese momento, sino que muchas otras dietas se han basado también en eso Por ejemplo, la de Weight Watchers, la de los puntos, la dieta de puntos Ah, sí, que te decía, una verdura vale no sé cuántos puntos Claro, o sea, una vacuola te vale 5 puntos Un pastel te vale demasiados puntos y ya lo puedes comer el resto del día Pues esa, por ejemplo, pues está basada en las calorías, lo que te lo ponen por puntos para que la gente no tenga que estar haciendo, pues eso Cogiendo la calculadora y demás Claro, como que está más resumido Vale, y después de ese tipo de protocolos, que... Luego, algo que, bueno, antiguamente se llevaba un montón lo de fumar, ¿no? O sea, incluso los médicos, hay cartelería de anuncios de look y de Marlboro, de tal Cartelería en la que salen médicos o enfermeras con la COF y todo Promoviendo el hábito de fumar, ¿sabes? Antes de que se supiera todos los malos efectos Sí, y se pueden buscar están en internet esos carteles Pero quiero decir, ellos tenían la información de lo nocivo que era o no la tenían, por lo cual No se tenía tanta información de que era tan malo como se ha demostrado ahora Y se consideraba que era eficiente para bajar de peso Sí, bueno, lo que iba a decir es que también como que te abría las vías respiratorias, era desestresante, etc. Y luego otro punto era eso Por ejemplo, Luqui tenía una frase que es Enciende, Luqui, y no echarás de menos los dulces que te hacen engordar Hostia, encima ahí ganando publicidad Luqui Strike, sí Claro, encima, claro Hostia, pues eso tendría un buen boom a la hora de las ventas Porque claro, a la gente siempre le importa un poquito controlar el peso Claro Y si ya la gente, si el tabaco es adictivo Si encima la gente no sabía lo perjudicial que era Y encima, como que le iba a beneficiar con su bajada de peso Tuvo que pegar buen boom a Luqui Claro, de hecho, bueno, en ballet Los Simpsons tienen un capítulo destinado un poco a eso Que Lisa como que se hace fumadora y tal Porque se mete a ballet Y entonces para mantenerse delgada Y como que, sí, y que la concentraba más Sí, 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 sí Vale, muy bien Y después de este, ¿a cuál pasamos? ¿A dónde nos remontamos? A los años 30 con la disociada Que todavía hay gente que la hace ahora mismo ¿La disociada es tan vieja? Sí De los años 30 Sí, es muy bien Sí, eso, eso, eso Madre, esa que era de los 80 o así Vale, la disociada básicamente era que tenías que ir separando macronutientes, ¿no? Que en cada comida podías meter... ¿Cómo era? ¿Puedes contar? No, puedes... O sea, tú, si comes arroz, no puedes comer pollo Pero si tú comes arroz, no estás disociando al 100% Porque el arroz tiene proteína Claro, pero bueno, más o menos era un poco las pautas De si como carbohidratos, no voy a meter proteína O sea, grandes porcentajes, ¿no? De cada macronutiente Vale, ¿y qué ventaja consideraban que tenía eso? Pues en teoría, el cuerpo no es capaz de hacer que tú engordes Por esa razón, porque al disociarlo no se juntan Entonces, bueno, unas locuras que no hay ninguna evidencia científica Que se haya probado sobre que si funciona realmente O sea, no estás de acuerdo con ese tipo de... Pues no Yo realmente creo que es una tontería Que básicamente lo primordial es la energía total Y aparte de que vuelvo a repetir Que es que disociar como tal al 100% no se puede disociar Porque mismamente la pasta, no sé si tiene 11 gramos de proteína Que bien, que es vegetal, no es completa y tal Pero bueno, tiene Y si tu comida va a ser principalmente pasta Porque puedes meter mayoritariamente un porcentaje alto de carbohidratos Te vas a meter un buen plato Si te metes 200, te estás metiendo 22 gramos de proteína Si tiene 11 la pasta Entonces, 22 gramos de proteína vale la forma de disociar, ¿no? Al final es, no sé Por un lado, puede estar bien porque dices Joder, pues a lo mejor así Si hoy solo estoy comiendo arroz con verduras Y no estoy metiendo carne con grasa Imagínate Pues bueno, más o menos eres capaz de mantener una comida normal de calorías Mientras que si ya le añado el arroz con la... Con el segundo plato Claro, o sea es... Sí, pero es que al final volvemos a lo mismo O sea, yo creo que el éxito de eso está en la simplicidad de la comida quizás Claro, que al hacerlo más simple hacía comidas muy poco calóricas Y al final tenía resultados Pero no por disociar Sino porque gracias a disociar Hacía comidas muy poco calóricas Claro Que básicamente es lo que funciona Comer menos lo que necesitas Vale, y después de la disociada ¿Qué es lo que se puso así como un poco de moda? Bueno, después tuvimos la Segunda Guerra Mundial Entonces, bueno, fue un periodo ahí de... Entre guerras Y bueno, la gente no estaba preocupada, obviamente, por el físico La preocupación es muy importante Bueno, entonces, ya de por sí estaba el racionamiento de alimentos Entonces, pues bueno, en los 40 nada Y en los 50 una dieta que se puso súper de moda En los años 50 Una dieta que se puso súper de moda por una cantante de ópera Que no sé si la conocéis vosotros Que se llama María Calas Que fue súper famosa Bueno, pues esa mujer estaba muy gordita Entonces adelgazó como 30 kilos Pero ¡fum! ¿Sabes? De golpe Entonces, la gente se creó en la sociedad Como un rumor Que se empezó a extender una palabra Que era que se le había metido una Atenia No me jodas Y no sería la dieta de la Atenia ¿En serio? Y entonces la gente se tomaba los huevecitos ¿En serio? Sí Tal cual La madre que los parió Hombre, vamos a ver Eso tiene que ser efectivo por cojones La Atenia Hombre, imagínate La Atenia La Atenia, sin haber buscado información Básicamente es un parásito, ¿no? Que está en el intestino delgado Y que se alimenta de lo que tú comes, ¿no? Que te roba la comida, básicamente Madre mía, qué locura Y luego eso, claro Eso empieza a crecer de una manera De hecho mi abuela lo tuvo Y entonces Me contaron Que en el momento de Claro, porque eso empieza a crecer a crecer Al final, pues O te lo estirpan O lo terminas tú Dice que eso fue como una especie de parto Cuando lo tuvo que echar Mi abuela Madre mía Y que era como así Así de grande Y luego, claro Tiró de la cadena Y se fue la Atenia por ahí Tiene que quedar una cosa Que te sabe una culebra por ahí Vale, un poquito Vale, y después de eso ¿Qué? Y después, bueno, pues Luego en los años 50 Como que siguió un poco Luego también se hizo el bajo en grasa, ¿no? El empezar a Se empezó a martirizar Lo que me da ser los lípidos, ¿no? Sí Tocó a los lípidos Venga, os ha tocado a vosotros Sí Sobre todo los grupos de alimentos más grasos Que son como carnes grasas y demás Hombre, yo dentro de los protocolos Al final Los lípidos Al ser el más contento Más calórico El tener un poco a raya Creo que tampoco es mala idea En principio Y nuestras necesidades de lípidos al día No son muy altas En torno a un 10% Ya con eso Tiras millas, ¿no? Bueno Ese protocolo tampoco lo veo tan mal, ¿no? Tener un poquito los lípidos con todos Aunque, bueno Volvemos a lo mismo Al final es el total energético Lo que importa Pero bueno Entonces, vale Se empezó a dar caña A los lípidos, ¿no? Y también me gustaría decir Que, bueno Te lo he comentado en otras ocasiones Que hay algo que la gente no sabe Y que Y por qué razón Todo los La proteína animal alta en grasa Es bastante peligrosa Es porque las toxinas se acumulan en el tejido adiposo Entonces, pues Contra menos Siempre para elegir proteína animal Debemos elegir Primero, juventud Juventud del ser Menos tiempo que se acumule toxina Exacto Y segundo, grasa Porque en el tejido adiposo es donde se acumula Entonces Un huevo, por ejemplo Es más sano que una gallina vieja Claro Más joven también Yo básicamente soy el tonto Que los entrecord y todas las partes grasas Cuando voy con alguien que los deja Cacho de pan y para adentro Y me encanta O sea, ahí me estoy metiendo un montón de toxinas Aparte de calorías que ya las daba por hecho Pero bueno Pero si lo haces un día a la semana El problema es que, claro El problema aquí siempre va a ser en nutrición El todos los días Todos los días Me como bollos industriales Todos los días Todos los días se hace de todo El hábito Vale, vale, vale Bien Y después de la De esta fobia Por las grasas Que supongo que en aquella época Será cuando se empezaría El 0% grasa quizás Sí Se empezaría el boom De los productos De 0% grasa Y las ventas Y venga Al final no Como que las dietas Y la alimentación Van poco a la corriente Del dinero Como que Esto le mueve un poco el dinero Y siempre la gente Lo saca partido Al hecho de que la gente Se quiera cuidar Pues los alimentos Las dietas Y bueno Y después de las grasas Que Y bueno De hecho El New York Times Sacó una portada de revista Que si puedes Se la busca Y se la pones A los suscriptores Que Era como Dos huevos Y un bacon Con una carita triste Y luego A los años En contraposición A esa portada Sacaron otra portada Que era Dos huevos Con una carita feliz En plan Y era Fat Good news Porque la otra Era fat Bad news Me parece que era algo así Pero vamos Lo busca y os lo pone Y el cambio ¿Por qué fue? Porque bueno Se hicieron otra serie De descubrimientos En el que Que todos Nos habían dicho Entonces Cogieron a sujetos Entonces Le sometieron a dietas Altas en grasa Bajas en hidratos Etcétera Etcétera Entonces pues Pues se cambió Entonces ya es cuando Vino la dieta Atkins Ah vale Entonces ahí De pasar a la fobia De las grasas Se empezó a poner de moda Las grasas Y proteínas altas Y un poquito Los hidratos a raya Claro Porque la gente Entraba en Y la dieta Atkins Claro Que es un estado Bastante Y la Atkins ¿Sobre qué año Se puso de moda En los 70 Se creó por los 70 Y esta creo que La inventó un médico también Sí No era No es el médico Atkins Pues igual Que no lo he mirado Sí ¿Qué Atkins crees Que era francés O No tengo ni idea No Este era estadounidense No me acuerdo Vale Y la dieta Atkins No el francés Es el otro El Dukan La dieta Atkins El protocolo es Entrar y buscar La cetosis como tal Sí Claro Porque no se toma Nada de De hidratos Bueno Dicen que con menos De 100 gramos de hidratos Al día Puedes llegar a entrar En cetosis Algunas personas Pero en esta era Quesos Bacon O sea Todo súper Proteca de grasas Pero daba unas nociones De bueno Aunque vamos a entrar En cetosis Tampoco te puedes meter 4.000 calorías En grasas Porque al final No Vamos Luego lo suavizaron Porque claro Era un poco escándalo De hecho De hecho el hombre El Atkins este Si podéis buscar información Porque las muertes O sea La muerte Las condiciones de la muerte Fueron un poco Como La muerte de él Bueno Ha habido muchísima gente Que se ha ido del hospital Yo entre ellos Conozco una persona Que terminó en el hospital Por hacer la Atkins Vale Entonces después de la dieta Atkins Eh ¿Cuál vino? Después de la dieta Atkins Tenemos los años 80 Sí Que no sé si te acordarás Jane Fonda Con aeróbic Se dio 85 Bueno Sí Ya muy pequeño Bueno pero más o menos ¿Qué pasó? La locura del fitness Del aeróbic Se remonta a los años 80 El boom del fitness Sí Claro Empezó ahí Luego las barritas energéticas Los batidos de proteínas O sea Digamos que fue el boom De cuidarse De una manera Sí Empezó ahí Vale Y después de los 80 Vino los 90 ¿Y qué? ¿En los 90 qué? En los 90 Hay un mogollón De dietas Está como la dieta De la alcachofa Que sobre todo aquí en España El icono de la dieta de la alcachofa Era Rocito La hija de Rocío Jurado Que tuvo buenos resultados Sí Y entonces la hicieron como imagen de la alcachofa ¿Y la alcachofa en qué se basaban? ¿Comes una alcachofa? Sí Básicamente Luego sacaron cápsulas Y no sé qué Pero sí Era mucha alcachofa diaria Mucha alcachofa Y la alcachofa que da saciedad Y pocas calorías Es diurética Y luego tiene mucha fibra Entonces te da Saciedad Pero esa dieta es una locura A nivel de salud Es muy incompleta Y es una estupidez Porque al final Le estás matando a la gente De hambre Quiere decir Cualquier tipo de dieta Que diga La dieta de la pera Pues la toma por el culo La dieta de la pera Claro que va a funcionar Si le digo a la gente Que solo coma peras Se va a tratar de comer peras Y no va a llegar A un nivel calórico muy alto Claro Sí Y de hecho también está La dieta de la piña La dieta de la manzana La dieta del bocadillo Que fue el hombre ese Americano Que dijo Yo voy a adelgazar Comiendo Subway Y entonces se fue a todos los Subway Y se comía a lo mejor al día No sé si dos bocadillos O tres En plan de ser una comida y cena Y consiguió adelgazar Una barbaridad Y luego le hicieron Imagen también de Subway También hubo un hombre famoso Que sacó abdominales Comiendo solo en el McDonald's Pero al final Tenía un conteo de calorías Tan preciso Gracias a las hamburguesas Que creó un déficit A base de hamburguesas Y definió La gente le sorprendía Pero realmente no es tan Salvo por el nivel de sodio Que pueda ser bestial Pero no es tan descabellado Y después ya pasaríamos Como en el 2000 Sobre la dieta Duncan Que a mí la dieta Duncan Me parece un completo plagio De la dieta Duncan Bueno Básicamente es lo mismo Sí, no Por un lado A ver La dieta Duncan Tiene Como que se restringe Un poquito más La proteína animal Alta en grasa Un poquito más Y también se mete Un poquito más De vegetales En la otra Se metía Pero la Duncan Busca la cetosis Sí Lo que pasa Que también Han hecho versiones Y entonces También le meten No sé si una cucharada De salvado de trigo Y una cucharada De salvado de avena Creo que era También Te dejan meter Y no ha tenido problemas De copyright Esa dieta Que yo sepa no Esa dieta Generó muchísimos ingresos Porque claro Era una dieta Que aparte de seguir el protocolo Ya te potenciaban Los alimentos No eran los alimentos Duncan De cómpralo Y como que la gente Se lo hacía más fácil Y bueno Vendiendo alimentos Duncan Bueno Te hubo que hacer Un dinero bestial 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 Sí Y de hecho Todavía Vamos Hay supermercados Yo creo que en Carrefour En Carrefour Están Las Barritas Sí Sí Vale Después Pasaríamos A la dieta Paleo ¿Puede ser? Sí La dieta Paleo Que todavía está de moda En que consistía Esta es como la de los crossfiteros ¿No? Sí ¿Qué opinión tienes? Un poquito Es en esta dieta A ver Pues me gusta Me gusta Parece mentira Que yo te lo diga Me gusta la dieta Paleo Llevada bien a cabo ¿No? Porque ¿Cuál es? Pues un poco el protocolo De la Paleo Es La Paleo Es comer proteína Y vegetales Y un poquito de fruta Si eso Lo que más La pirámide Yo creo que es Bueno Depende Es que hay gente Que la hace bien Que mete Abajo de la pirámide Vegetales Y otra gente Mete Abajo de la pirámide Proteínas Entonces Vale Pero bueno Básicamente lo que tienes que huir Es de los carbohidratos refinados Si Solo de todo el proceso Refinados y sin refinar Pero es anterior al boom de la agricultura Es como que nada De la agricultura Pero la patata por ejemplo Porque es un Sí Bueno porque la sacabas de Claro La patata no es refinado Pero tampoco la meten Ah no la meten la patata No Meten yuca, patata y boniato Los que son deportistas ¿Sabes? Se permite eso Y se permite también miel Y luego ya vendría Las dietas veganas Vegetarianas Sí Que se ha puesto muy de moda Últimamente Ahora Y el orgullo vegano ¿No? El go vegans Y un poquito Pero fitness Pero fitness Un saludo Un saludo Y bueno Ahora hay mucha gente radical Con ese tema De las dietas veganas Que yo la verdad Que más que una dieta Yo pensaba que era Un movimiento ético ¿No? Un movimiento ético Por la salud de los animales Pero tú opinas Que hay gente Que busca A ver Es que Esto pasó sobre el 2014 O 2013 Por ahí Empezó ¿No? Un poco Siempre ha habido gente vegetariana Siempre ha habido gente Vegana estricta Pero Como que no había Esa denominación Como ahora Pues nada gente Hasta aquí la reflexión de hoy La colaboración Con la amiga María Espero que lo hayáis pasado bien Que os haya gustado Que os haya hecho razonar Y bueno A ver si Os hemos dado información Que a lo mejor No conocíais un poquito Sobre el pasado De las modas O de las dietas Y nada Nos vemos en próximos vídeos Un saludo Un abrazo Y hasta luego